...que es una isla, estará en 90-100, Alemania estará en 150, desde Vigaluz por habitante, Estados Unidos estaba en 300 hace unas décadas, ahora está en 200. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Y haré un muy breve resumen de los temas que les presentaré a continuación. Uno es la demanda y oferta de electricidad en 2070, que podría llegar a temas de la física, pero que no hemos hecho completamente, eso es algo que podremos hacer en un futuro, y podría ser uno de los modelos físicos, sería mezclas de distintos... La visibilidad del conocimiento generado en energía solar, eso tiene que ver con cuestiones de metropía, a la hora de hacer análisis de cienciométricos. Las tendencias a través de indicadores económicos, eso podría llegarse con un modelo de saturación, de alguna sal, de agua, de algunas cosas por el estilo, y promover la cultura científica, eso tiene que ver con dinámica de procesos en redes. Entonces, eso sería lo que estamos haciendo. Entonces, miremos un rápido, este es un trabajo de la CES 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 de la CES, de la CES 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 de la CES, que ya fue aprobado, que ya se recibió, que es escenario tecnológico del sector del sector eléctrico mexicano al año 2070. ¿Qué es lo que hicimos? Es construir dos escenarios de opciones tecnológicas para reducir emisiones de gases de efecto invernadero en el sector eléctrico mexicano. Había un escenario de referencia que le llamamos rojo, que era utilizando gas natural, exclusivo o principalmente, un escenario azul, donde se mete energía nuclear, el sistema de captura y el almacenamiento de CO2, y un tercero, que sería un escenario verde, aprovechando fuentes renovables. ¿Qué utilizamos? Un modelo MEN, que se llama NAMI 70, del Instituto de Administraciones Eléctricas y del Instituto Nacional de Ecología, que tiene estas variadas, el PIB, el número de habitantes, el análisis del sector de transporte, algoritmos para control de la visión de las capacidades, estimaciones de la visión geológica, al margen de reservas operativas, en las características más clasicas, y esos son los análisis de resultados. Uno, ¿qué energía requiere el país de aquí a los mil setenta, año por año? Lo hacemos con el modelo MEN, ¿no? O sea, año por año, cuántos de energía requiere. Sería, ¿cuál es la capacidad requerida? Dependiendo de la fuente, se necesita más o menos capacidad instalada para producir la misma cantidad de energía, y sobre todo, durante todo el día de todos los días del año. ¿Cuál es el consumo de combustible? Emisiones de CO2, implicaciones técnicas y las condiciones financieras. Eso fue lo que se dio. Les paso nada más los resultados, no puede hacer otra cosa en este día. En esta práctica, lo que tendríamos, entonces, el escenario, estos son los gigawatts de capacidad instalada, año por año, a partir de dos mil... Lo que hicimos es suponer que el programa de CFE abarca hasta el dos mil dieciocho, y eso se cumple y después cambiamos. Y entonces, lo que se ve es el escenario de la referencia a cada natural, y si metemos nucleares y capturas de descuento de carbón, se necesita, básicamente, se necesita la misma capacidad instalada. El escenario verde, las energías renovables, necesitan esa cantidad enorme de capacidad instalada adicional, porque, pues, la energía solar funciona, no funciona de noche, este, tampoco, este, si llueve, baja la cantidad de energía solar, entonces, calculando para distintos días del año promedio, para distintos meses del año, esa sería la capacidad que necesitamos instalada. Entonces, eso es mala noticia, porque valúren eso. Si vemos los combustibles requeridos, los combustibles requeridos, entonces, con relación al gas natural, si nos vamos a nuclear y más gas y carbón, necesitamos, entonces, más combustibles requeridos, y si nos vamos a energías renovables, pues, por supuesto, que a partir del 2045, en México no necesitaría ningún combustible fósil, o ningún combustible nuclear. Y esos son muy buenos puntos. Porque si tenemos algo de petróleo, digamos que todavía tenemos petróleo en el 2040, mucha gente dice que no vamos a tener, a menos de que sea el valor convencional. Entonces, lo podríamos vender, lo podríamos hacer plástico, lo podríamos hacer para hacer cosas de mejor utilidad que quemar. El CO2 emitido, entonces, en el escenario de referencia, el gas natural va para arriba todo el tiempo, si utilizamos, básicamente, captura, se puede decir, captura de carbón, de los sistemas, pues baja mucho, pero al final de cuentas, no puede bajar todo, porque siempre hay en el proceso, hay algo que se va a estar. Tienen algo en las energías renovables, y estas son energías renovables todas, ¿sí? A lo mejor me sentía antes en el solar, esto es todo, esto es eólica, hidráulica, geotermia, solar, algo de... y venimos a la hora de los costos, ¿no? Los costos, lo que vemos es que son mucho mayores los costos en cuestiones de energías renovables, ¿no? Y nuestros costos de operación y mantenimiento versus inversión, es el mismo, porque claramente los costos de operación es muy vaga, y aquí se ven las diferencias. La ventaja que tiene, en este momentito que hemos hecho, es que si nos vamos por secuestro de la captura de carbón, sería 40 dólares, o sea, con el agua, el bono de carbón, para que fueran competitivos, y en el, para que el escenario verde, o sea, todo con la energía renovable, los 1070 funcionen, obtenemos un bono de carbón de 5 o 10 dólares, pero nada, porque ahorita está en el diálogo, ¿no? Pero el punto importante que encontramos es que si utilizamos, siempre CFI, PNF dicen, utilicen una tasa de descuento del 12% de grado, ¿no? ¿Por qué? Pensar. Porque los bancos oscilan mucho. Si nosotros consiguiéramos el dinero a una tasa de descuento del 4%, entonces sería exactamente igual lo que se gasta en hacer un sistema energético renovable, hacer un sistema energético contaminante. Y ese 4% pues puede ser muy factible, ¿no? En Europa se estaba haciendo a esos créditos, en Estados Unidos se está haciendo a esos valores, aquí no porque los bancos extranjeros pues tienen que ganar un beneficio enorme de dinero para soportar a las matrices que están perdiendo el dinero en otros lados. Y México, a principios de este año como país, parte de su deuda nacional la renegoció con bancos europeos y la tasa de descuento que consigue el 5%. Entonces, con esto lo que digo es que el problema de irse hacia un sistema energético renovable en México, el problema no es técnico, no es económico, es exclusivamente financiero. Energía solar en México, una perspectiva de minería de citas, ese es otro trabajo, aquí ya Carla lo presentó en, aquí, ¿no? en los miércoles, un miércoles, y tenemos otro para el Solar Road Congress, ¿no? que está en noviembre, pero decidimos, no se queden los referencias, si esperamos. Y la gracia es que puedes sacar con eso conocimiento, saber qué conocimiento se está generando en el mundo y en México, ¿no? Con algoritmos, pues quizás tenemos de etrofía, y puedes saber cómo hacer más visible también tus investigaciones. Entonces aquí, si en la web knowledge lo que tenemos es solar, perdón, el día de hoy es el año pasado, ¿no? En el mercado, se me ha hecho lo que te ha hecho. Había los 179 mil y hacemos energy, son un millón 700 mil, solar 740 mil, en el nuevo science. Si se cruzan estos dos, pues son 56. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!